Creo que de la reunión de ayer salen varias noticias que son favorables, entendiendo que lo mejor hubiera sido que los trenes ya estuvieran aquí. Pero asumiendo que tardarán en llegar hasta el año 2026, el hecho de que el Ministerio haya comprometido a Cantabria y Asturias la gratuidad del servicio de cercanía, sin duda, es una buena noticia. También el compromiso de inversión sobre los trenes que ya tenemos, garantizando mejoras en ellos para que tengamos menos problemas, menos averías y, por lo tanto, el servicio sea más fiable y dé menos problemas a los usuarios y usuarias de toda Cantabria en sus trayectos diarios o esa figura que va a crear el Ministerio para tener un hilo directo con una persona responsable para la gestión de la compra de estos nuevos trenes y la llegada en tiempo tanto a Cantabria como a Asturias. Una reunión en la que se exigían responsabilidades. La reunión vino precedida de dos dimisiones. También, bueno, pues hoy agradecido en la parte del trabajo que han hecho bien. Evidentemente, también creo que las personas que acceden a las responsabilidades son conocedores de la realidad de Cantabria. Tanto con Raúl como con David hemos trabajado en multitud de ocasiones tanto en las responsabilidades de industria de Raúl como en las de vivienda de David y siempre han sido portadores de buenas noticias para Cantabria. Por lo tanto, mi enhorabuena y el mensaje de que tenga mucho éxito en la gestión que tiene la encomendada tanto al frente de la Secretaría de Estado como de la empresa pública Renfe para garantizar la llegada temprana de estos trenes a Cantabria, la mejora de la red de cercanías, que esto también es una realidad que estamos viviendo y, por supuesto, ese trabajo incansable de la llegada de la alta velocidad a Cantabria.